3 con 8 Uy, uy, que estoy con él Uy, lo que esta mierda no tiene ni ecuaranas, loco Te estoy espomeando a ver eso, Carlos Te está espomeando también, pero Tiene dos berries esta mierda, tío ¡Espamea, pero vos, que hermano, no dispel! Que te calles, manco, y ayuda, puto a cono Pelotudo, que lo que sabes es darle dispel a los Guaymi Solo llegas para robar ¡Malo de mierda! ¡Mata! Charly Te vas a dispel, cuidado Esconde el Guaymi ¡Mae!